Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos al atardecer desde jueves día 3 de noviembre de 2022. Hoy en el panorama informativo yo creo que lo que destaca, por lo menos a esta hora, si no sucede nada que altere esa previsión, son los datos económicos. Normalmente cuando hablamos de economía, en el momento en el que nos encontramos, es para hablar de expectativas asombrías, de incertidumbre, de ralentización, de intuición de que podemos entrar en una recesión de carácter técnico, no vemos ni más y por lo tanto siempre es una fuente de preocupación. Pero es que hoy hemos conocido un dato que creo que sigue siendo una de las aportaciones informativas más relevantes, que es bueno, yo creo que es bueno, naturalmente con matices, dependerá luego, ahora lo veremos enseguida quien lo venda, para ver que puede ser muy bueno según unos o moderadamente bueno según otros, porque naturalmente pues hay digamos algunas cuestiones que conviene resaltar, pero hay una cierta unanimidad, que esta es una de las cosas que también me llaman la atención en un día como hoy, en el sentido de que los datos del paro son buenos, ¿por qué? Pues porque ha bajado el paro, llevábamos con dos datos consecutivos de subida del paro y sin embargo en el mes de octubre ha bajado. Lo primero que tenemos que hacer para saber de qué estamos hablando es conocer bien los datos, así que vamos con ello, le dice Vaquero. Veníamos de tres meses consecutivos de ascensos en el paro, pero este mes de octubre se ha roto la tendencia, 27.000 personas menos registradas en los servicios públicos de empleo. El sector servicios, la agricultura y la construcción han tirado del empleo con su buen comportamiento. Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, los datos de hoy son nítidamente buenos e inéditos, porque se trata del mayor retroceso en este mes dentro de la serie histórica. Esta cifra inédita en los registros que teníamos hasta la fecha de menos 27.027 personas menos en los registros públicos del SEPE, que hace que la cifra total de trabajadoras, de personas trabajadoras en paro, sea de 2.914.892, que es a su vez la más baja de un octubre desde 2008. Y es curioso lo que ha ocurrido con el número de contratos, porque se han registrado casi un 20% menos que en octubre del año pasado. El mercado laboral ganó una media de 103.000 cotizantes, la subida menos pronunciada en este mes desde el ejercicio del 2017. Y esta es la explicación que ha dado Pérez Rey, diciendo que el mérito es que hay menos contratos temporales. En lo que llevamos de año se han celebrado 1.100.000 contratos menos que en el año 2019. Quiere decir, se está aumentando exponencialmente la contratación indefinida y estamos asistiendo a un descenso drástico de la contratación temporal. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es decisivo remachar este dato a nuestro juicio? Porque esto nos permite trasladar que estamos, por vez primera, creando empleo sin aumentar el número de contratos. Es decir, la creación de empleo cabalga no sobre la precariedad, sino sobre la contratación de naturaleza o de carácter estable. Según el Secretario de Estado, se debe a la transformación de los temporales a fijos. Pero ojo, porque de los casi 700.000 contratos fijos suscritos en octubre, solo 260.000 han sido a tiempo completo. El resto son contratos fijos, sí, pero discontinuos, es decir, precarios e intermitentes, a los que además hay que sumarlos indefinidos a tiempo parcial. Bueno, estos son los datos, y como les decía el principio del programa, estos datos se pueden valorar de una manera o de otra. Desde luego ha habido una contundencia verbal absolutamente rotunda en las valoraciones del Gobierno, empezando por la ministra responsable, Nadia Calviño, que, en fin, ha hablado incluso de datos históricos. Escuchen. Muestran la buena marcha y la fuerza de la economía española, con más de 100.000 afiliados más a la seguridad social, una bajada histórica del paro, mínimos históricos también de paro juvenil, y uno de cada dos contratos indefinidos, gracias a la reforma laboral, lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo. Es para tanto, tras la pregunta, y luego veremos que efectivamente hay algunas cuestiones que no se quieren poner de manifiesto y que no contradicen esta idea general de que son buenos datos los que hemos conocido hoy en el empleo, pero que también se ponen de manifiesto, no podía ser de otra manera, pero la situación económica que estamos viviendo es mala. Y la guerra está ahí, las consecuencias de la pandemia todavía están en la estrada de la economía española. Pero bueno, no estaría de más que el gobierno, pues en fin, moderara un poco estas campanas al vuelo y dijera, sí, los datos son buenos, son mucho más positivos que negativos, aunque si queremos hacer un análisis exhaustivo, convendría también identificar algunas zonas de preocupación. El gobierno no está en eso, como acaban de escuchar con las declaraciones de Calviño. Es más, el gobierno está por utilizar estos datos, digamos, como vendetta, en fin, con algunos agoreros, y utilizo esa palabra con toda la premeditación del mundo, porque es la que han querido utilizar hoy ministros como Escribá, o como Yolanda Díaz. Cada uno tiene sus cuentas pendientes y cada uno ha querido hoy saldar esas cuentas pendientes mirando en dirección a lo que tienen clavado como una espinita en el corazón. Ha habido unas declaraciones muy llamativas del ministro Escribá. Ha empezado diciendo lo que todo el mundo ha dicho hoy, los datos son buenos. Pero a continuación, fíjense, ha hecho esta consideración. Pongan la hemeroteca y miren cuando ha empezado la guerra lo que nos decían los agoreros, como nos dijeron con la pandemia. Yo recuerdo con la pandemia encontrarme encima de la mesa en el mes de junio del año 2020 previsiones de organismos internacionales del Banco de España de tasas de paro del 25%. Nunca pasamos del 16% y estamos en el 12%. Fíjense que aquí está pasando factura sobre todo al Banco de España. ¿Por qué? Pues porque tiene esa espinita clavada. Es verdad que cuando empieza la pandemia el Banco de España hace una predicción y dice que el paro podría llegar a subir hasta el 20% y situarse en el 4 millones de parados. Sin embargo, cuando acaba la pandemia, en junio de 2020, el número de parados es de 3.300.000, es decir, 700.000 menos de lo que había predicho el Banco de España y la tasa estaba en el 15,3, es decir, casi 5 puntos menos de lo que había predicho el Banco de España. Y esa predicción, ese vaticinio agorero, como dice el señor Escribá, se le ha quedado clavado y tenía muchas ganas de poder solventar esa deuda pendiente. Es más, si todavía vamos a la hemeroteca, como él nos recomienda, y vemos lo que ha pasado hace escasamente 15 días, vemos que cuando el gobierno ha estado hablando de una provisión de crecimiento, el 2,1 sale el Banco de España y dice que la provisión de crecimiento según el Banco de España es del 1,4% y eso le sentó especialmente mal al ministro Escribá que llegó a decir textualmente en un entorno extraordinariamente incierto sería deseable y sobre todo en un entorno de la incertidumbre como la que estamos viviendo ahora que algunas instituciones no citaba el Banco de España pero para mí estaba pensando en el Banco de España plantearan la incertidumbre que tienen sus propias previsiones. Bueno, pues hoy ha encontrado el señor Escribá una oportunidad pintiparada para, en fin, saldar cuentas con el Banco de España. Pero esta misma idea de que los agoreros se equivocan también ha estado en el discurso de Yolanda Díaz. Escribá pensando en el Banco de España y Escribá naturalmente pensando en la oposición. Creo que son muy buenos datos para la ciudadanía y seguramente son muy malos datos para los agoreros del apocalipsis que da igual lo que pase en nuestro país nos están diciendo todo el día que todo va mal. Bueno, los agoreros del apocalipsis son los del Partido Popular para entendernos. Digo porque es que en las sesiones de control y en las declaraciones cotidianas esta es una expresión que ellos utilizan con bastante frecuencia. Sin embargo, se da hoy una paradoja que me parece, en fin, digna de ser destacada y es que esos agoreros del apocalipsis del Partido Popular también han presumido hoy de los datos del paro. ¿Por qué? Porque se da una circunstancia estadísticamente indiscutible. ¿Dónde han sido mejores los datos del empleo? En Madrid. ¿Y quién gobierna en Madrid? Isabel Díaz Ayuso. Por eso hoy en la Asamblea de Madrid Isabel Díaz Ayuso mirando la bancada de la oposición madrileña que es el gobierno de España les ha dicho esto. Cuatro de cada diez empleos que se crean en este país se hacen en la región de la que ustedes nunca, nunca están orgullosos por nada. Yo no quiero una región subvencionada, una juventud adormecida, una juventud aborregada. Yo quiero que innoven, creo en la juventud, creo en su fortaleza y desde luego voy a poner todo lo que esté en mi mano para que salgan adelante en la región de moda, en la región de las oportunidades a pesar de la izquierda. Bueno, estos son algunos datos de la resaca política de los datos del paro que hemos conocido hoy pero también hay naturalmente una cierta controversia en el mundo de los empresarios y de los sindicatos, de los agentes sociales para entendernos. Una y sordo, UGT, ¿qué dice? Los datos son buenos pero, puntos suspensivos, señores del gobierno, hagan el favor de no pecar de triunfalismo. No puede haber ninguna lectura autocomplaciente en un país que tiene un 12% de desempleo y donde 2.914.000 personas quieren trabajar y no pueden. Bueno, y luego está la reacción de los empresarios. Hoy ha hablado el vicepresidente de la COE, Lorenzo Amor, ahora hablaremos con él enseguida. Pero para que ustedes sepan, en el contexto de los datos del paro, ¿qué ha dicho? Primero, premisa mayor para que no se pierda la perspectiva. Los datos son buenos. Pero claro, es el presidente de ATA. Aparte de ser vicepresidente de la COE, es el presidente de los autónomos españoles. ¿Y dónde flaquean más los datos del empleo que hemos conocido hoy? En los autónomos. Por eso hoy la valoración que ha hecho no es tan optimista o tan positiva o suena tan bien como cuando hemos oído hablar a los miembros del gobierno. Lo que estamos viendo desde luego es una paulatina desaceleración en lo que es el crecimiento de autónomos. En términos interanuales, el dato que hemos conocido en el mes de octubre es el peor dato desde el año 2013 con un crecimiento en el último año de apenas 4.000 autónomos más. Hay razones por lo tanto para las que ahora nos lo explicará porque nos está escuchando que saludará enseguida. Pero como voy a hablar con él también o le voy a preguntar a propósito de lo que se está empezando a fraguar en el mundo de los agentes sociales quiero que escuchen dos declaraciones. Una de un alisordo del secretario general de UGT contra la patronal de una manera muy clara ellos quieren una subida salarial en fin generalizada y generosa y lo que dice la COE es que oiga en fin subir los salarios en tonal IPC en algunos casos se podrá hacer pero en otros casos es imposible. Que haya esa discrepancia ni es nuevo ni tiene por qué asustarnos. Lo que amedrenta un poco más desde mi punto de vista es que lo que están diciendo los sindicatos lo que han dicho hoy además en concentraciones bastante multitudinarias es que si la patronal no rinde el juicio si no doble la rodilla habrá más que palabras. exigimos a COE que sea corresponsable subidas salariales y compromisos de recuperación del poder adquisitivo a lo largo de los próximos dos años y medio y si no vamos a promover el conflicto laboral los conflictos laborales en los convenios donde está habiendo movilizaciones y está habiendo huelgas nos están llevando a incrementos salariales de hasta el 15 el 18% con cláusulas de garantía salarial en dos tres o cuatro años respuesta de Garamendi en ningún caso estamos diciendo no es no es muy difícil llegar a un acuerdo homogéneo para toda España pero no estamos diciendo que no se puedan subir los salarios lo que no podemos es y es lo que sí planteamos es firmar que los salarios suban igual que la inflación don Lorez Amor bienvenido buenas tardes ¿qué tal don Luis? muy buenas tardes bueno vamos por partes lo primero que quiero es que me aclare porque es verdad lo he dicho antes para que no haya ningún tipo de digamos manipulación que sea usted que en ningún caso sería premeditada usted ha reconocido que los datos que hemos conocido hoy del paro son buenos pero luego ya poniéndose el traje de presidente de data ha dicho pero para los autónomos no explíqueme un poco mejor por qué no bueno yo lo que he dicho hoy es que los datos reflejan que las empresas y los autónomos a duras penas están manteniendo los empleos y están manteniendo los empleos por cuenta ajena hemos visto que ha crecido el número de afiliados y que el paro se ha reducido esto bueno pues es un dato que como bien han dicho desde el gobierno el dato de paro es un dato bueno desde el punto de vista de que durante los últimos años pues había subida del paro a partir de ahí también lo que he dicho es que esta situación de incertidumbre económica y de estrenazo económico de incremento de coste a quien mal está pasando factura a los autónomos y lo estamos viendo el crecimiento de autónomos este mes ha sido exiguo dos mil autónomos más y cuando uno analiza lo que ha ocurrido en la última década pues ve que es el crecimiento interanual el peor de la última década y lo que nos lleva a decir que en los próximos dos meses cuando conozcamos los datos pues veremos que el dos mil veintidós va a ser un año donde se va a perder autónomos esto es lo que lo que apunta ahora bien con la prudencia nos gusta ser muy prudentes porque la incertidumbre y el trenazo económico no sabemos qué impacto va a tener en los próximos meses en el empleo hoy podemos estar diciendo que se ha creado empleo que se ha reducido el paro pero no sé que contaremos cuando lleguen los datos de noviembre o cuando lleguen los datos de diciembre claro sobre todo porque hay un dato que no han querido valorar tampoco los políticos no sé muy bien por qué por eso se lo pregunto a usted directamente don Lorenzo que es que la parte del león del crecimiento del empleo es el sector público y naturalmente el sector público puede ayudar a la creación de empleo durante un tiempo pero no puede estar fabricando puestos de trabajo todos los meses o todos los trimestres de manera indefinida por lo tanto yo creo que eso tiene un recorrido que llegará hasta donde llegue si le añadimos a ese factor de que la mayor parte del crecimiento del empleo viene del sector público y sectores tan importantes para la economía nacional como los autónomos han salido mal parados no deberíamos cuestionarnos un poco también los adjetivos que utilizamos para saludar como buenos los datos que hoy hemos conocido bueno lo que no nos podemos poner cerrar los ojos poniendo una venda en los ojos ante una situación que están viviendo los ciudadanos españoles y las familias españolas y por tanto la están viviendo las empresas también estamos en una situación donde hay un incremento de costes energéticos costes de materias primas costes también de carburantes indudablemente ante esta situación pues oiga el problema es que bastante hemos hecho con mantener el empleo pero lo que no sabemos es que es lo que va a pasar en los próximos meses y no tiene usted ni siquiera una intuición de lo que va a pasar pues yo me da la sensación que noviembre y diciembre no va a ser tan bueno como fue en los últimos años pero claro hay que verlo bueno y luego está la otra cuestión que también quiero que usted me la valore porque yo me he quedado preocupado cuando he escuchado a un ay sordo hablar en esos términos por otra parte tan sindicales tan clásicos tan reivindicativos hablando de conflictividad social pero además con palabras digamos muy enérgicas si no hay subida salarial para recuperar el poder adquisitivo perdido es decir igualando la IPC pues que vamos a tener lío ¿nos podemos permitir una conflictividad laboral fuerte en la situación de incertidumbre que estamos? Bueno a ver no he visto ya los sindicatos muy al contrario han llegado a un acuerdo con el gobierno UGT y comisiones en la subida de los empleados públicos a un 3,5% ya le aventuro que los salarios de media van a subir en 2022 y lo veremos en el mes de marzo en torno a eso a un 3,5% hombre lo que hay que hacer un poquito serio ¿no? digo cuando hay que ser serio y me aclaro nosotros respetamos las manifestaciones de los sindicatos y lo que puedan decir no puede ser de otra forma ¿no? ahora bien mire se han perdido 16.000 autónomos de comercio en lo que llevamos de año 16.000 lo que no se puede pretender es que los salarios suban igual en el comercio en una peluquería que a lo mejor en un sector turístico que vemos que está bueno pues creciendo o recuperando los valores que tenía en 2019 quien quiera verlo es que las cosas son así nosotros estamos en estos momentos firmando convenios la semana pasada se firmó el convenio de metal en Barcelona se ha firmado el convenio de las farmacias en Andalucía se ha firmado el convenio de la VI en estos momentos hay 7 millones y medio de trabajadores de los 11 millones que hay que tienen convenios actualizados en 2022 estamos en una cifra de convenios actualizados que supera la media de lo que había en los años 2010 o 2015 también con una situación económica difícil ahora bien si lo que se pretende es que los salarios tengan que subir un 8 un 9 un 10% pues mire habrá sectores en los que se pueda subir y otros en los que no se pueda no se pueda subir y lo estamos viendo en los convenios hay convenios que se están firmando al 2 otro al 3 otro al 4 y otro al 5% bueno pero eso es la negociación colectiva lo que no se puede es querer tener un mismo patrón vuelvo a insistir para el comercio para la peluquería que para un sector que está en este momento en crecimiento económico y insisto echo de menos pues esa agresividad en lo que ha sido el sector público y como hemos visto este año ha subido un 3,5% bueno eso quiere decir que hay que tomarse digamos en fin con cautela esas llamémosle amenazas para entendernos hablando en términos coloquiales del señor Unai Sordo es decir está hablando para su galería o efectivamente cree usted que está dispuesto a llegar a ese planteamiento de conflicto social si no se llega al acuerdo que ellos reclaman Insisto hay 7 millones y medio de los 11 millones de ciudadanos de trabajadores 7 millones y medio que tienen convenio renovado en 2022 es decir cada uno puede verlo como quiera entre el año 2010 y 2015 la cifra que había era menor a la que tenemos ahora mismo y con una situación económica pues prácticamente parecida a la que tenemos ahora mismo con lo cual bueno nosotros vamos a seguir en las 4.000 mesas de negociación de convenio y seguiremos firmando convenio el otro día vuelvo a insistir se firmó el metal de Barcelona que acepta más de 150.000 trabajadores se ha firmado el de la construcción donde tiene más de un millón de trabajadores se ha firmado el de la farmacia se firmó también el del metal en Álava se va a seguir firmando Don Lorenzo le agradezco mucho una vez más que nos haya atendido un saludo muy cordial y muchas gracias muchas gracias bueno otro de los asuntos informativos de los que tenemos que hablar necesariamente es de la exhumación de los restos del general equipo de llano que saben que se ha producido esta madrugada con nocturnidad no diré con alevosía porque estaba claro que eso iba a suceder pero ha sucedido pues inopinadamente de manera inesperada de manera absolutamente no avisada hasta el punto de que tenía que estar en teoría un representante del gobierno durante la exhumación y como nadie le avisó no ha habido ningún representante del gobierno ha sido por la noche no ha habido grandes incidentes pero la secuela la polémica que ha dejado detrás la exhumación se mantiene me imagino que se mantendrá durante mucho tiempo primero vamos a la crónica de lo que ha pasado esta noche Macarena Domínguez en la más estricta en la más estricta intimidad y con absoluto respeto a los familiares así se ha llevado a cabo la exhumación del general franquista Gonzalo Queipo de Llano su mujer Genoveva Martí y el auditor de guerra Francisco Boorquez tras la aprobación de la nueva ley de memoria democrática y las exigencias del gobierno central la hermandad de la Macarena ha procedido a desenterrar los restos mortales depositados en su sede la basílica de la Macarena de Sevilla desde el PSOE andaluz han celebrado esta acción y valoran este jueves como día histórico en el que miles de andaluces pueden descansar un poco más en paz María Márquez es portavoz adjunta del grupo yo me siento plenamente orgullosa del gobierno de España del gobierno progresista de España y del presidente socialista Pedro Sánchez que hoy ha hecho posible que precisamente el asesino del padre de la patria andaluza no siga enterrado con honores una postura menos eufórica es la presentada por la Junta de Andalucía el consejero portavoz Ramón Fernández Pacheco se ha limitado a hablar de cumplimiento de la ley somos una administración que siempre está a favor de cumplir la ley y lo que ha sucedido esta noche en la basílica de la Macarena precisamente se ha cumplido la ley y por lo tanto poco más que añadir ahora la hermandad reclama no ser utilizada con intereses partidistas políticos o ideológicos y ser respetada como asociación católica por ello pide desaparecer del foco mediático y espera captar la atención únicamente por su actividad en materia de caridad y de asistencia social bueno la política naturalmente ha querido también participar en esta noticia y ha habido posiciones no diré encontradas porque el Partido Popular no quiere entrar en la confrontación lo hemos visto por la reacción del gobierno andaluz que nos contaba Macarena Domínguez y lo veremos enseguida cuando escuchemos a Feijó el gobierno sin embargo sí que está dispuesto a sacar pecho para el ministro de la presidencia Félix Bolaño lo que ha ocurrido esta noche en la basica de la Macarena dignifica la democracia es que nuestra democracia es más digna es mejor porque no puede haber ningún lugar de homenaje a genocidas y personas que mandaron fusilar a 45.000 seres humanos en Andalucía durante la represión de la dictadura franquista y el PP escuchen a Feijó yo la verdad es que me gusta mucho más hablar de los vivos que de los muertos y creo que la política debe centrarse en solucionar los problemas de los vivos y dejar a los muertos en paz pero allá cada uno con sus prioridades me preocupa mucho la situación económica de mi país la situación social de mi país y la situación institucional de mi país y por tanto yo no voy a hacer política con los muertos porque no creo que esa sea la prioridad de los ciudadanos españoles en este momento bueno han visto ustedes o por lo menos han escuchado ustedes a Feijó diciendo que sus preocupaciones van por otro lado y una de las preocupaciones de Feijó lo digo para ir contándoles también otra noticia que me parece relevante es lo que sucedió en Melilla en el mes de junio que como saben ustedes pues está dando mucho que hablar desde que se conoció el documental de la BBC que se estrenó antes de ayer y que hemos conocido y que además desmiente bastante la tesis de los hechos que nos contó el ministro del interior el señor Grande Marlaska bueno la cuestión es ¿va a haber o no va a haber una comisión de investigación? y yo empiezo a pensar que es muy probable que la vaya a ver en primer lugar porque para que no la haya haría falta que el Partido Popular se mantuviera en la tesis que ya defendió cuando la izquierda la izquierda la izquierda del PSOE quiero decir pidió una comisión de investigación para saber lo que había pasado en Melilla durante aquellos días de infausto recuerdo hoy Feijó ha recordado por qué votaron que no el gobierno nos pidió votar no a la comisión de investigación de los sucesos ocurridos en Melilla porque sus socios parlamentarios querían esa comisión de investigación el gobierno nos dio una serie de explicaciones y en base a esas explicaciones votamos que no lo que pasa es que esas explicaciones ahora estarán en entredicho porque el documental de la BBC parece que de una manera bastante seria y rotunda desmiente la versión que dio el ministro del interior por lo tanto ahora el Partido Popular dice oiga me tendrá que explicar si lo que dice la BBC es verdad de ahí que hoy Feijó le haya pedido determinadas cosas al gobierno que nos clarifiquen si esas imágenes son reales si esos hechos se han producido y si se han arrastrado cadáveres desde Melilla hacia Marrocos estamos pendientes por lo tanto de que el gobierno nos diga si eso es real si nos lo ocultó si lo sabía y lo negó y por tanto que nos clarifique cuál es la situación y si no la clarifica a través de deducirse de este razonamiento en voz alta del señor Feijó pues apoyaremos una comisión de investigación que con toda seguridad va a pedir la izquierda a la izquierda del PSOE incluyendo a Podemos porque escuchen lo que ha dicho hoy Yolanda Díaz Yo no tengo dudas yo lo que tengo son hechos y los hechos son evidentes ha habido muertes y bueno creo que lo hemos visto todas las imágenes que han recorrido por cierto el mundo si he hablado con el ministro con su equipo ya en su momento y lo vuelvo a decir los derechos humanos no son relativizables y como dije en su momento me parece que esto merece una investigación Jueves 3 de noviembre de 2022 vamos amigos ahora a completar el paisaje informativo suresaliente de este día Esther Nieto buenas tardes ¿Qué tal Luis? Buenas tardes la Junta Electoral Central ha emitido una resolución dando respuesta a la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metzola en la que aclara que el expresidente catalán Carles Putdemont y otros tres con las leyes españolas en la mano no tienen el acta de eurodiputado porque no acudieron personalmente a Madrid para acatar la constitución la Junta insiste en que la ley orgánica del régimen electoral general exige que se tenga que prestar promesa o juramento para expedir los precedenciales y esta mañana ha hablado uno de los principales acusados en la trama convergente del 3% después de que ayer anticorrupción solicitara apenas de hasta 21 años a los presuntos responsables de esta red corrupta por el amaño de concursos públicos durante al menos 8 años para desviar dinero a las arcas de la formación durante una entrevista el secretario económico de la formación francés Sánchez ha dicho que lo que ha hecho convergencia no se puede ver eclipsado por una causa como esta un año de prisión y trabajos para la comunidad es lo que pide para él el fiscal a cambio de haber aceptado los hechos que se le imputan aunque él diga hoy que eso no significa que estuviera de acuerdo pero lo más significativo de sus palabras es como trata de blanquear la red corrupta que el fiscal José Grinda en sus más de 200 páginas descrito tilda de auténtica organización criminal lo ha dicho esta mañana en una entrevista en Racuno Convergencia es un partido que fue el bastión del catalanismo durante muchos años en este país todos los proyectos políticos y personales tienen claros y oscuros no creo que exista nadie que en su vida o en su faceta profesional pueda decir que tiene una trayectoria sin un oscuro en este sentido pero creo que lo que hizo Convergencia por este país durante 30 años es superior a un proceso judicial en la audiencia nacional por un tema de cuatro años el mecanismo supuestamente legal comienza con la figura de Germán Gordó quien fuera también consejero de justicia de Artur Mas que se sigue librando de la acusación hoy también le ha dejado fuera de esta trama el propio Sánchez todos los partidos en este caso Convergencia tenía diferenciada la vía administrativa y en este caso la responsabilidad de las finanzas del partido de la responsabilidad política por lo tanto Artur Mas no tenía conocimiento del funcionamiento del día a día del partido Según los cálculos de la Fiscalía solo entre 2008 y 2012 las dos fundaciones recibieron como donaciones más de 9 millones y medio de euros lo que casi dos fueron directamente con pagos ilícitos Gracias Esmeralda una de las mejores navieras del mundo Maers ha escogido nuestro país como uno de los grandes centros de producción de los combustibles verdes que van a alimentar todos sus buques antes de 2040 El acuerdo entre la empresa danesa y España se ha firmado hoy La previsión es que este proyecto suponga una inversión de 10.000 millones de euros y la creación de 85.000 puestos de trabajo directos e indirectos Y más cosas Este jueves hemos conocido los primeros resultados de la autosia realizada a Olivia la pequeña presuntamente asesinada por su madre en Gijón a comienzos de semana Olivia habría muerto por una sobredosis que triplicaba la cantidad de fármacos que podría soportar su cuerpo José Manuel Larrea En el cuerpo de la niña fueron detectadas grandes cantidades de Loracepam y también en una dosis menor pero también mortal de Enantium Su madre acusada de asesinarla habría preparado un cóctel machacando las pastillas e introduciéndolas en una taza de cacao con leche que le habría administrado la noche del sábado es decir un día antes de que el cadáver de la niña fuese hallado en el piso de la avenida Gaspar García Laviana y apenas un día después de que le fuese notificada que la custodia de la menor pasaba a manos de su padre los investigadores consideran que cuando la madre le envió a su hermano un mensaje de texto en el que le decía que antes de entregársela a su padre la mataba ya habría ejecutado su amenaza fue precisamente el hermano el que alertó a la policía al recibir ese mensaje un incendio un incendio destruyó anoche la casa de Argamasilla de Calatrava en la que vivía junto a su padre el hombre que el miércoles de la semana pasada mató a tiros a dos personas e hirió a otras dos antes de morir por los disparos de la policía las primeras hipótesis apuntan a que el fuego habría sido provocado Elena Navarro así es el incendio ha ocurrido sobre las nueve y media de la noche de este miércoles 2 de noviembre ha destruido por completo la casa familiar desde donde un hombre tiroteó y mató a dos personas la semana pasada en Argamasilla de Calatrava en la provincia de Ciudad Real por el momento todavía se desconocen las causas de dicho incendio y si fue intencionado o de forma fortuita ya que no había nadie en su interior las llamas devoraron prácticamente toda la casa ya que la techumbre está destruida hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la guardia civil policía local y bomberos de Puerto Llano la policía nacional ha detenido a un hombre acusado de violar a una mujer y abusar sexualmente de otras nueve al detenido se le conoce como violador de Tinder ya que utilizaba esta aplicación para engatusar a sus víctimas y proponerles encuentros a oscuras con la excusa de que tenía una enfermedad cutánea y no quería que le vieran la cara Paloma Cuevas si ha sido arrestado en Móstoles al parecer el detenido contactaba con las víctimas a través de la aplicación de contactos Tinder posteriormente quedaba con ellas pero siempre les pedía que la cita fuera completamente completamente a oscuras una vez se encontraba con las mujeres abusaba sexualmente de ellas llegando a agredirlas en algunos casos todo ello sin que las víctimas pudieran observar su rostro asimismo el detenido bloqueaba los teléfonos de las víctimas facilitaba domicilios falsos e incluso les ha llegado a robar dinero gracias a la denuncia de una de las mujeres el pasado mes de febrero la policía inició la investigación que continúa abierta porque no se descarta que haya más víctimas sobre la guerra en Ucrania el organismo internacional de energía atómica ha confirmado una nueva pérdida de conexión eléctrica de la central nuclear de Zaporilla debido a los bombardeos rusos y ha advertido que considera extremadamente preocupante la situación ante riesgo de un accidente atómico y también continúan los rumores sobre una retirada rusa de Gershon una de las cuatro provincias ucranianas anexionadas por el Kremlin la bandera rusa ha desaparecido en las últimas horas del principal edificio administrativo de la ciudad y muchos controles fronterizos están vacíos de confirmarse finalmente la retirada esto supondría un auténtico vuelco en la guerra y terminamos contándoles que en Brasil la tensión es máxima miles de seguidores de Bolsonaro siguen sin aceptar la victoria de Lula da Silva en las elecciones las protestas y los cortes de carreteras se van extendiendo por todo el país de tal manera que un coche se ha llevado por delante a varios manifestantes bolsonaristas que habían cortado una autopista en Sao Paulo hay 10 heridos dos de ellos graves y el conductor está detenido el todavía presidente de Brasil Jair Bolsonaro ha invitado a sus seguidores a que mantengan las protestas únicamente les ha pedido que despejen las carreteras